Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona Centro, mi nombre es Giovanni Barrios, y es un gusto que me acompañe esta tarde, ocho de diciembre del año dos mil quince, cosas importantes que compartí con usted, quédese con nosotros la siguiente hora. Hoy, hoy veinticinco alcaldes electos y cuatro representantes de alcaldes se reunieron en privado con el comisionado estatal de seguridad, Alberto Capella y Barra, y el secretario de gobierno, Matías Quirós. ¿Cuál es el tema? Hablar sobre el mando único con la intención de que firmen el convenio para la ratificación de esta figura de seguridad a partir del primero de enero. Es importante mencionar que el alcalde electo de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, como lo ha anunciado, no ratificará el convenio de este mando único, por lo que no acudió a esta reunión. Otros integrantes del Partido Social Demócrata, como el alcalde electo de Jojuta, Alfonso de Jesús Otelo, también explicó que todavía analizan si van o no con este mando único. Y pues hemos estado ya evaluando algunas situaciones en el estado financiero, en el estado jurídico, y bueno, encontramos lamentablemente una deuda, y encontramos pasivos en el tema de los laudos, encontramos en el tema de los acreedores también una deuda significativa en el tema del ISR, y bueno, estamos generando una estrategia para que a través de las partidas presupuestales y a través de los de la recaudación de impuestos podamos generar un plan, un plan en el cual podamos sanear estas finanzas dentro de los tres años del gobierno. Las primeras acciones llegando al mandato, ¿cuál serían? Pues de manera inmediata traemos ya un plan para poder reducir el gasto corriente, que es lo que afecta de manera significativa a nuestro municipio, también el poder eficientar cada uno de los servicios públicos municipales en cada una de las áreas, para que la ciudadanía pueda encontrar identidad con sus servidores públicos. Y al término de la reunión que dijo el secretario de gobierno, Matías Quirós, vamos a escuchar. Bueno, se les ha dado a conocer toda la estrategia de lo que significa el mando único, el trabajo coordinado, se ha escuchado cada uno de los posicionamientos, las experiencias, los comentarios, y desde luego se han generado los canales de comunicación directas entre los alcaldes electos y el comisionado a efecto de que puedan ir estrechando esos vínculos, toda vez de que cada municipio represente un reto diferente. ¿Cuál es el secretario? ¿La mayoría, por lo que sabemos, ha dicho que no está completamente de acuerdo? Me parece que tiene una información equivocada, creo que cada alcalde tiene una lectura diferente y hay que ser muy responsables y muy respetuosos de sus opiniones. ¿Ha sido la mayoría quien está a favor de este proyecto, de este esquema, que continúa? Se ha avanzado muy sólidamente esta mañana. Sí, Cuernavaca no volvió a acudir, lo cual volvemos a convocar, las puertas del gobierno del estado están abiertas, este instituto, el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal es la casa de los alcaldes y desde luego que no haya venido el alcalde a su propia casa, pues llama poderosamente la atención. ¿Se va a tratar de trabajar con él? Porque ya han sido varias veces. Con todos los presidentes municipales estaremos trabajando a efecto de que asuman en las mejores condiciones sus responsabilidades. Oiga, secretario, ahorita que tuvieron esta reunión, pues, a grandes rasgos, ¿cuáles son los alcaldes o qué número tienen ya de que van a continuar con este proyecto? Se ha avanzado muy sólidamente con todos los presidentes municipales, se ha escuchado todas sus reflexiones, cada municipio tiene una dinámica totalmente diferente, no es lo mismo la zona sur que la zona oriente, que la zona centro y estaremos construyendo con cada uno de los presidentes municipales. Secretario, algunos alcaldes dicen que por decreto creo que ya hay otros municipios que se van a tomar el control de la seguridad, ¿está correcto? Me parece que su información es inconsistente. Muy bien, les agradezco mucho, muchachos. ¿Qué le preocupa a los alcaldes en materia del mando único y qué le preocupa al gobierno de que no lo acepten? Primero, no conocen ellos el convenio de coordinación, es una observación que hicieron todos los alcaldes, evidentemente sus antecesores no lo han compartido con todos ellos y segundo, me parece que la estrategia de seguridad pública debe estar por encima de cualquier tinte político, oposición personal. La seguridad pública es lo que debe de convocar al gobierno federal, al gobierno del estado y a los gobiernos municipales. ¿Esto es lo que preocupa también al gobierno del estado? Vuelvo a repetir, es la convocatoria de la seguridad de los morelenses lo que nos convoca a todos. Muchas gracias. Gracias, les agradezco a todos. Ahí lo tienen, en esos términos se dio esta reunión entre alcaldes, el secretario de gobierno y el comisionado estatal de seguridad. El tema fue el mando único, muchos están en análisis, otros ya decidieron que sí y otros han dicho definitivamente no, como es el caso de Cuernavaca. En otro tema, la mamá de José Luis Luna Torres, uno de los estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa desde el pasado año dos mil catorce, bueno, pues señaló que el confirmarse que no hubo incendio en Cocula, tienen la esperanza de encontrarlos todavía con vida. Adelante, Itzel Galvante, escuchamos. ¿Qué tal, Giovanni? Muy buenas tardes, buenas tardes también para el auditorio. Efectivamente, los padres de uno de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa, José Luis Luna Torres, quien es oriundo del estado de Morelos, señalaron que mantienen la esperanza de que él y el resto de los estudiantes se encuentren vivos tras la revelación de que nunca existió un incendio. en Cocula. Y es que hay que recordar que en las últimas horas, el grupo interdisciplinario de expertos independientes señalaron que, de acuerdo a imágenes satelitales, también a un estudio meteorológico, no se registraron, pues, ningún rastro de incendio en Cocula, como formaría parte de la versión de la PGR del gobierno federal sobre la desaparición y su supuesta muerte de los cuarenta y tres estudiantes. Entrevistada al respecto, la señora Macedonia Torres Romero, quien es mamá del joven José Luis Luna Torres, señaló que esto despierta la esperanza de que su hijo y el resto de sus compañeros se encuentren con vida. Sin embargo, también, pues, le afirma esto que ellos han cuestionado desde un inicio que se trataba de una mentira, esta verdad histórica presentada por las autoridades federales. Sin embargo, también, pues, pidió, exigió que se dé con el paradero de los cuarenta y tres estudiantes, afirmando que no se deben buscar en fosas o muertos los estudiantes, pues, se encuentran vivos y además acusó que el gobierno sabe de su localización. Pero escuchemos parte de lo que señaló en entrevista. Pero no es que nada, como yo les vuelvo a repetir, nosotros no queremos que busquen en fosas, nosotros no queremos nada. Ellos saben a dónde los tienen, ellos saben quién los tiene, lo que fueron ellos los que agarraron, no fue esta persona. Y nosotros, nosotros no queremos que busquen fosas, nosotros queremos vivos, porque vivos los haganados. Y si no, de lo contrario, nosotros nunca vamos a descansar hasta que estén en un número que están así. ¿Qué tipo de afirma van a seguir? ¿De qué ha dicho? ¿De cuando se nos circula que no no nos esté en un número? Pues nosotros no vamos a descansar, pero nosotros no vamos a descansar, vamos a seguir adelante y las personas no sabemos cómo. De los que vamos a luchar, vamos a seguir. Esto es parte, Giovanni, en lo que se habló la señora Macedonia Torres Romero, mamá de uno de los cuarenta y tres estudiantes de José Luis Luna Torres. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. Buenos días, Itzel, muy buenas tardes, y mientras tanto, ayer por la tarde, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, visitó las fosas de Tetelcingo de Cautla, Morelos, con la finalidad de acompañar a los familiares de víctimas y exigirle al gobierno del estado la exhumación e identificación de los más de cien cuerpos que permanecen en la zona. En entrevista al obispo, que ha trabajado por los desaparecidos en el país, dijo que es una sinvergüenzada, así lo calificó, lo que hizo la fiscalía de Morelos de depositar los cuerpos en las fosas sin identificarlos y sobre todo tratar de cubrir el hecho. En el lugar, familiares de víctimas realizaron una oración por el eterno descanso de Oliver Wenceslao, el joven que fue secuestrado, asesinado y enterrado de forma clandestina en esta fosa de Tetelcingo en el año dos mil catorce y que es a partir de ahí que se destapa todo este asunto irregular. Al gobierno de Morelos pues también lo criticaron. Vamos a escuchar. Bueno, a Morelos, a quienes están al frente del Estado, no a Morelos, esta familia de Oliver es de Morelos, o sea, al gobierno de Morelos, pues yo decía hace un rato, comentaba, los demás gobernadores y las demás autoridades de México le han de estar llamando estúpido, pero ¿cómo permitiste que ahora nos van a traer en jaque a todos y ahora nos van a descubrir todas nuestras fosas por donde quiera? ¿A quién se le ocurre hacer esto? Yo creo que ahorita lo tienen de enemigo. ¿Por qué? Porque es al que se le ha resbalado no sé qué cosa, para qué. Lo que ellos mismos hacen, esto es, es, es el colmo, es el colmo, es una sinvergüenzada. Todo lo que, estoy al tanto de todo lo que le hicieron a la familia desde el momento en que lo descubrieron y cómo el cuerpo se perdió de nuevo, cómo se perdió el expediente, cómo, es una sinvergüenzada. No sabemos cómo llamarles a estos señores gobernantes, ya no sabemos, no, no hay calificativo, no hay calificativo, porque compararlos con, con los seres a ración, y racionales como son las bestias, es ofender a las pobres bestias, porque las bestias se están acordando según su natural modo de ser. Estas personas no tienen, no tienen un calificativo, no tienen un calificativo. Pues esto es lo que se vivió allá en Tetelcingo, en Coautla, Morelos. Vamos con nuestro compañero José Luis Rojas, porque ya por la noche también un trabajador o dueño de un taller mecánico fue herido en la Sochapan. Adelante, José Luis. Así es, yo, buenos seguidores, fue ayer por la noche alrededor de las diecinueve treinta horas cuando unos sujetos desconocidos atacaron a balazos a un mecánico dentro de su propio taller, localizado este en la carretera de Sochapan, quebrantadero, por donde se localiza la laguna, precisamente en el municipio de Sochapan. La víctima gravemente herida fue llevada al hospital por paramédicos del municipio, a bordo de una ambulancia en tanto que los elementos policíacos los realizaban la búsqueda de los agresores, pero con resultados negativos. Ante esta situación, se está en espera de que el mecánico atacado pueda recuperarse para que rinda su declaración, para saber si pudo identificar o conocer a los responsables y con ello fortalecer las investigaciones, dar con su paradero y que sean detenidos y llevados ante la ley. Giovanni, este es el reporte. Gracias, José Luis, muy buenas tardes. Ayer, mire, pues, se informaba de una balacera al interior de una plaza del espacio Interlomas, esto es en Huisquilucan, Estado de México. Los primeros informes reportaban un saldo de un muerto, un herido, un detenido. Lo que trascendía es que se trataba de un asalto y que policías o escoltas habrían repelido esta agresión y se dio un tiroteo ahí en Interlomas. Posteriormente, pues, ya en este intento de asalto en esta sucursal bancaria, en Interlomas fueron identificados, pues, armas pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Por eso, a través de las horas, se identificó a los presuntos ladrones, uno de ellos, abatido, fue identificado como Juan Rendón, de cuarenta y seis años, adscrito al Ministerio Público de Iztapalapa. Por más, estos dos sujetos se intentaron asaltar a un usuario de un cajero automático en la entrada del centro comercial, pero fueron enfrentados por la escolta del cliente tras esta balacera, pues, ahora se sabe que pertenecían a la policía. Un presunto ladrón fue abatido por elementos de la policía de Miami Beach, luego de que intentara atracar un banco, de acuerdo con los reportes policiales, el sospechoso intimidó a una cajera de una sucursal bancaria, donde llegaron policías, por lo que decidió huir, debido a que no cumplió su cometido, el sujeto fue refugiarse a una barbería, donde los policías lo acorralaron, obligando a salir de su guarida. El hombre sin camisa amenazó a los agentes con una baja, le pidieron que se entregara y bajara el arma blanca, pero al rehusarse, uno de los policías le dio dos tiros, quedando moribundo en la calle, y pues, lamentablemente, horas más tarde, al parecer, falleció. La noche de lunes, un grupo de hombres armados atacó a balazos a la directora general de seguridad y custodia penitenciaria, esto en Guerrero, este reclusorio es de Guerrero, Virginia Aguilar Hernández, junto con su escolta, en las afueras de las oficinas de la dependencia, quedando heridos de gravedad los dos, a la hora que ocurrió el atentado aproximadamente a las siete de la noche, en calle Ayutla, pues esta es muy transitada por personas que regresan a sus trabajos de hogares, gente que visita el panteón, niños, jóvenes, el reporte de la policía señala que la funcionaria salía de su oficina a su ubicación en la calle Ayutla, número treinta, de la colonia Progreso, en costado del panteón central de la capital del estado, y antes de abordar su vehículo, fue baleada por los sujetos. En el ataque resultó también herido de gravedad su chofer, escolta, de nombre Juan Manuel Zahid Jiménez. Dos personas fueron asesinadas en un campo de fútbol ubicado en la colonia de Santa Rosa, el municipio de Chicoloapan, Estado de México. Los cuerpos de dos personas fueron encontradas la madurada del domingo por vecinos del lugar, quienes dieron avisos a las autoridades. De acuerdo con reportes policíacos, las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel y Leopoldo, de ambos de treinta y tres años de edad. En el lugar se localizaron seis casquillos calibre nueve milímetros. Y mire usted, una universidad de provincia, de la provincia china de Shanxi, acaba de ser culpada de maltrato animal tras la publicación de un video que revela lo que sucede con los perros que los estudiantes de medicina usan para varios experimentos. En la grabación se puede ver a más de una docena de perros de diferentes razas, edades y tamaños agonizando y temblando en el tejado de la universidad. El breve video revela cómo algunos de los animales tienen heridas causadas por los experimentos llevados a cabo por estudiantes y maestros de la institución educativa. Por eso, pues ahora esta universidad está pues criticada y en la mira de las propias autoridades. Voy a hacer una pausa, es breve, no se vaya. Zona Centro, periodismo comprometido. Gestionamos ante el Congreso de la Unión dos camiones para recolección de basura. Inversión tres millones cuatrocientos mil pesos. Por un Xochitlpec más limpio. Raíces, tradiciones y progreso. ¿Tienes problemas visuales y de postura corporal? Enfocame en la resolución. Centro óptico y de entrenamiento visual. Visítanos en la avenida Díaz Ordaz, ciento siete, colonia Capancingo de Cuernavaca. La atención personalizada del doctor Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural. Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica, la cual la plataforma nos mide los receptores posturales. Los receptores posturales consisten en los pies, la boca y los ojos. Llámanos al 314-1772. Clínica Enfoca, la única en Cuernavaca. Gestionamos ante el Congreso de la Unión dos camiones para recolección de basura. Inversión, tres millones cuatrocientos mil pesos. Por un Xochitlpec más limpio. Cuando eliges un lugar para que sea parte de tu vida, lo haces porque te imaginas que va a ser único. Pero hay lugares que hacen que todo lo que vivas sea mil veces mejor de lo que imaginaste. Hay lugares que transforman los planes en aventuras extraordinarias. Llenas de vida y de sorpresas que van más allá de lo que pensaste. Porque entran en tu vida como una avalancha de experiencias inolvidables. Y te das cuenta que no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Porque solo una vez que lo has vivido, entiendes que nada te lo hará olvidar nunca, que será para siempre. Esos son los lugares perfectos para vivir tus mejores momentos. Morelos, vívelo para creerlo. Zona Centro, el poder de la información. Gracias por continuar con nosotros. El secretario de educación, Aurelio Nuño, de visita por el estado de Morelos, dijo que los maestros que no quieren la reforma educativa es porque les quieren quitar sus negocios. Dice que sí, que se dedicaban a vender plazas, a heredarlas, y eso pues afecta a sus intereses. El funcionario estatal o el funcionario federal estuvo de cita en la Universidad Tecnológica Miliano Zapata, donde acudió a entregar un premio como una de las mejores universidades tecnológicas del país. Pero ahí aprovechó el foro para criticar a quienes se oponen a esta reforma educativa. Vamos a escuchar cómo lo dijo. En estos momentos vivimos una de las coyunturas más importantes para el país. Estamos viviendo una de las transformaciones más profundas que se haya tenido de la educación en México durante muchísimas décadas. Estamos en medio de una de las reformas educativas más profundas que se haya tenido en muchísimas décadas en este país. Una reforma que permitirá que la educación de todos los niveles sea de mayor calidad, en beneficio de los niños, de las niñas y de ustedes, los jóvenes de México. Una educación de calidad que les permita tener mayores horizontes, que les permita, sí, tener más y mejores oportunidades de empleo, pero sobre todo, y esto es muy importante, que les permita también ser aún más felices. ¿Por qué? Porque a través de la educación puedan encontrar su vocación y se puedan dedicar a lo que más quieran y a lo que más les guste. Si ustedes tienen esas herramientas, si ustedes tienen las herramientas de una buena educación como la que tienen en esta Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, no únicamente podrán tener más éxito y ser más prósperos, sino podrán también ser más felices, porque podrán realizarse en lo que les gusta a través de ese instrumento. Y precisamente de eso se trata esta reforma educativa. Una reforma tan profunda que, como suelen ser estos cambios, cambian paradigmas y afectan intereses. Afectan intereses que, sin lugar a dudas, generan resistencias. Intereses de algunos líderes sindicales, por ejemplo, que no quieren perder sus privilegios, no quieren perder los privilegios de poder seguir vendiendo plazas, que no quieren perder sus privilegios de seguir heredando plazas, que no quieren perder sus privilegios de controlar la vida de los maestros para tener una utilidad política o económica. Y eso es lo que hace esta reforma. Esta reforma transforma ese sistema y hace que sean los maestros, a través de su propio mérito, quienes se ganen su trabajo y su carrera. Mientras tanto, la Secretaría de Educación Pública está informando de la baja de cinco maestros que intentaron sabotear la devaluación que llevó a cabo la autoridad federal el pasado tres de diciembre en Guerrero. El grupo de maestros que intentó realizar el sabotaje, pues, dicen, lo tienen identificado e inmediatamente ya han despedido a los maestros por conductas agresivas, según ha señalado la autoridad en un comunicado. Además, la autoridad federal está indicando que se analiza la posibilidad de presentar denuncias ante la autoridad correspondiente por estos hechos. Las dependencias educativas federales estatal aplicarán descuentos también acerca de ochocientos setenta docentes y trabajadores administrativos que no laboraron en sus centros escolares el pasado tres de diciembre, donde se realizaba la, pues, esta evaluación. Pues, así lo está dando a conocer la autoridad federal. Mientras tanto, en Chiapas, un profesor lamentablemente falleció, otro más resultó lesionado durante las protestas de los maestros que realizaban contra la evaluación educativa allá en Chiapas. José Luis Escobar, líder de la sección siete de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo esta mañana que tras este enfrentamiento con elementos federales que resguardaban la prueba de un profesor, falleció. Otros reportes indican que los maestros tomaron un autobús de pasajeros y lo lanzaron contra los policías que resguardaban la sede de la aplicación del examen. Sin embargo, refieren esas versiones, pues, la unidad se desvió y arrolló a dos de ellos, lo que ocasionó la muerte de uno y lesiones en otro, pues, es lo que se está viviendo allá en Chiapas. Y de regreso a Morelos, esta mañana se anunció la apertura de otras tres universidades tecnológicas en el país, destacando que actualmente operan ya ciento trece. Así lo confirmó Raúl Martínez Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas del país, Asociación Civil. Los futuros planteles educativos serán abiertos en Puebla, Yucatán y Nayarit, donde también hoy se anuncia la implementación de la educación dual. Es un programa que ya funciona en Alemania. Dentro de los datos que se ofrecieron esta mañana es que se busca que los estudiantes al salir de estas universidades tecnológicas tengan mejores oportunidades de trabajo. Una de ellas se refiere a la ampliación de la cobertura en educación superior hasta en un cuarenta por ciento al término de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. En este sentido, secretario, en el subsistema de universidades tecnológicas, tenemos muy claro el tamaño de nuestro compromiso. Solo como botón de muestra consignar que del dos mil doce al dos mil quince, estas instituciones han crecido su matrícula en poco más de sesenta y dos mil estudiantes, al pasar de una matrícula escolar, de ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y un estudiantes, a doscientos treinta mil quinientos veinticuatro, solo en este periodo. Ahí lo tiene, y mire usted, a mediodía de hoy se registró una intensa movilización policíaca en el poblado de Acapanzingo, esto es Cuernavaca, ¿Por qué José Luis? Adelante te escuchamos. Así es Giovanni, seguidores, mira, en una habitación de su domicilio localizado en el domicilio Narciso Mendoza, la calle Narciso Mendoza de la colonia de Acapanzingo, fue encontrado muerto este mar por la mañana y en avanzado estado de descomposición, el cadáver del anciano J. Félix Pérez García, de setenta y un años de edad, aproximadamente a las seis de la mañana, la empleada del anciano solicitó auxilio, ya que había encontrado muerto su patrón dentro de su propio hogar, luego de que dijo, no lo veía desde la noche del sábado. La trabajadora explicó a las autoridades que el septogenario padecía diabetes e hipertensión, por lo que se presume que esas fueron las causas de su muerte, luego de que el cadáver del anciano fue encontrado tirado en en uno de sus cuartos y en avanzado estado de descomposición. La mujer dijo que elaboraba con el anciano que vivía solo y tenía una papelería, pero destacó que la última vez que lo vio con vida fue desde el sábado por la noche, y este martes al buscarlo y percibir fuertes olores estéticos que salían del inmueble, decidió investigar y descubrió el cadáver. Posteriormente, al realizar la revisión y peritaje del lugar, el personal del servicio médico forense encontró que no había huellas de violencia ni de hurgamiento en el inmueble, por lo que se presume que el anciano falleció a consecuencia de la enfermedad. A las diez, treinta horas se llevó a cabo el levantamiento legal del cadáver para realizar las investigaciones de rigor y confirmar la hipótesis que se tiene sobre la causa de su muerte. Giovanni, este es el reporte. Gracias, José Luis, muy buenas tardes, y mira lo que son los pequeños, la capacidad de asombro que nunca debemos de perder. Los padres suelen captar las primeras veces de sus hijos en diferentes ámbitos, por lo que ya no es sorpresa encontrar videos en la red de bebés probando por primera vez el limón o el picante. Sin embargo, tal parece que la ternura de las reacciones de los pequeños seguirá cobrando relevancia para las personas, como es el caso de este pequeño que se asombra al tener su primer contacto directo con unas puertas automáticas. Su papá, Abraham Vargas, filmó el momento en que su pequeño hijo se muestra anonadado al ver que con tan solo unos pasos que dé, las puertas del supermercado se abren y se cierran sin tener que empujarlas o jalarlas. Como si de magia se tratara, el niño no deja de abrir la boca y correr de una de las puertas hacia la otra para constatar que todas funcione igual. cuando se es pequeño y se empieza a descubrir el mundo y pues en esta capacidad de dejarnos sorprender por lo que tiene la vida misma. Durante un partido se hizo un polémico gol, es un partido de la Copa Francia 2015-2016, se registró un gol que ha generado polémica en las redes sociales, el partido estaba por terminar con un gol por cero, pero pues mire usted qué le parece si mejor vemos las imágenes. Juan Manuel Briseño González, director financiero de la cooperativa Cruz Azul y de Fútbol Club, fue detenido ayer acusado de los delitos de fraude, extorsión y amenazas considerados como graves y sin derecho a fianza. El directivo celeste fue aprendido a la salida de un domicilio de la colonia del Valle y puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. La denuncia que derivaba de su detención fue interpuesta por el abogado Eugenio Olvera, luego de que Briseño González, pues, quiso pagar los honorarios de despacho de Jorge Olvera abogados con cheques sin fondos por la cantidad de trece millones de pesos. Voy a una pausa, es breve, no se vayan. Zona Centro, periodismo comprometido. Gestionamos ante el Congreso de la Unión dos camiones para recolección de basura. Inversión tres millones cuatrocientos mil pesos. Por un Xochitlpec más limpio. Raíces, tradiciones y progreso. ¿Tienes problemas visuales y de postura corporal? Enfocame en la solución. Centro óptico y de entrenamiento visual. Visítenos en la avenida de Azorda, ciento siete, colonia Capancingo de Cuernavaca. La atención personalizada del doctor Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural. Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica, la cual la plataforma nos mide los receptores posturales. Los receptores posturales consisten en los pies, la boca y los ojos. Llámanos al 314-1772. Clínica Enfoca a la única en Cuernavaca. Gestionamos ante el Congreso de la Unión dos camiones para recolección de basura. Inversión tres millones cuatrocientos mil pesos. Por un Xochitlpec más limpio. Raíces, tradiciones y progreso. ¡Fuscríbete al canal! Gooseg degrees. Construcción La Unión dos camiones para recolección de la sociedad als Cuernavaca. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Poder de la información Gracias por continuar con nosotros El presidente municipal electo de Jutepec José Manuel Agüero Tobar Se pronunció en contra De que se regrese el fuero a los alcaldes Para hacer frente a los laudos Porque la mayoría de los 33 municipios Tiene este problema Señaló que el poner fuero No significa ni es garantía De que no se vayan a enfrentar A la justicia Por lo pronto el tema del fuero De los alcaldes no ha caminado en el Congreso Quizás sea hasta el próximo año O en el siguiente periodo que se aborde Hasta donde yo tengo conocimiento No se ha presentado como tal La iniciativa del Congreso Es un tema que puede caminar Más adelante, el siguiente periodo Sin embargo yo reitero la explicación De que el motivo principal Por el cual la mayoría de mis amigos alcaldes Quieren regresar el fuero Por los laudos Eso no implica que regrese el fuero Y se solucione el problema de instituciones El fuero viene establecido Que únicamente es para los temas Básicos Pero el tema penal no lo incluye Es decir Si viene un sistema de institución Y con fuero o sin fuero Podemos estar instituidos Entonces De manera personal Porque yo fui parte de la legislatura Que quitó el fuero a los alcaldes No estoy de acuerdo en que avance el tema Sin embargo En solidaridad Claro que estoy apoyando a los amigos ¿Cómo cuántos alcaldes? Por ejemplo Jitepec ¿Cómo está Jitepec? ¿Si hay laudos pendientes? Estamos hablando de cerca de 16 millones de pesos Hay tres laudos que están en camino En vía de ejecución O de destrucción Pero está todavía muy sobrellevable el tema Creo que en ese sentido hemos caminado bien ¿Auditoria integral llegando? Si, desde luego Por salud propia Solamente dejar en claro De dónde partimos Y desde luego señalar Errores administrativos Que si no lo hacemos Si no lo denunciamos Vamos a tener consecuencias En el recorte de programas O participaciones federales Puedo hablar de migrantes 3x1 El tema de Ceresol Etcétera Hay que hacer las denuncias Vamos con mi compañero José Luis Rojas Se registró un accidente En la carretera Yautepec Platizapán Adelante José Luis Así es Giovanni Teguidores Mira fue alrededor De este mediodía Cuando se registró este accidente En la carretera Yautepec Platizapán A la altura De la colonia El Rocío Precisamente En este municipio Yautepec Al perder el control Del vehículo Que conducía el chofer Y saliste de la carretera Para ir a parar A un barranco A consecuencia Del percance El conductor resultó lesionado Y fue auxiliado Por los paramédicos Del municipio Y llevado al hospital Para su atención médica En tanto Las autoridades locales Estían en cargo De las maniobras Para rescatar el vehículo Y llevarlo al corralón Y así iniciar El procedimiento De ley obligatorio Giovanni Este es el reporte Gracias José Luis Un elemento Del cuerpo de seguridad Auxiliar Del Estado de México Murió al ser arrollado Por un vehículo Cuyo conductor Se dio a la fuga Esto ocurrió cerca De las 6 de la mañana Cuando el hombre De aproximadamente 40 años de edad Cuando vestía su chamarra Con logotipos Del cuerpo de seguridad Auxiliar del Estado de México Circulaba a bordo De su motocicleta Chopper En sentido contrario Sobre la vía Morelos Con rumbo a Pachuca Al arribar al centro comercial Office Depot El motociclista Fue impactado De frente Por un vehículo Y pues Lamentablemente Murió Este elemento Y mire Así se vive Un accidente Dentro de una cabina De avión La cámara GoPro Que un paracaidista Llevaba montada Sobre su casco Captó los instantes Previos a un Aparatoso Accidente aéreo En la grabación Se puede ver Como el pequeño Aeroplano Comienza a descender Hacia un campo Ubicado en la zona Rural de Estados Unidos Gracias a las maniobras Del piloto La avioneta Pudo aterrizar Relativamente bien A pesar de lo que El video sugiere Afortunadamente Tanto el piloto Como sus tripulantes Salieron ilesos Del incidente El video Fue publicado En YouTube Como una forma De celebrar Ese roce Tan íntimo Con la muerte Pues vaya Vaya susto La mañana De este martes En el aeropuerto También internacional De la ciudad De México Trascendió Que fue desalojado Un avión De la empresa Volaris Presuntamente Porque un pasajero Activó un tobogán De la aeronave De acuerdo Con la información Extraoficial El incidente Ocurrió En el vuelo A321 Con destino A Cancún Quintana Roo La alerta Se activó Tras una llamada A la tripulación Por la activación De un tobogán El hecho Provocó La movilización Policiaca En terminal aérea Pues también Corrió la versión Sobre una amenaza De bomba En uno de los vuelos En redes sociales Trascendió Que se trató De un hombre Que estaba Intoxicado Que se imaginó Que había Una bomba El Instituto Nacional de Migración Tiene retenidos Desde ayer Por la tarde A dos personas De origen sirio Que venían a México Supuestamente Por motivos De reunificación Familiar Y cuestiones laborales Fue el lunes A las 5.30 Cuando Bazán Han De 23 años De edad Yad Han De 20 años Llegaron De un vuelo De Líbano Hacia La Habana Y de la capital cubana Hacia la ciudad de México Fueron detenidos En las inmediaciones Del Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Familiares y amigos De los sirios Están en búsqueda De ayuda Para ponerse En contacto Con los retenidos Ya que no tienen Información De ellos Ha llegado Un momento De despedirnos Les recuerdo Lo espero Un punto De las 6 de la tarde Por 96.5 De su radio FM Mañana en punto De la 1.30 Por www.zonacentronoticias.com Buenas tardes Un provecho No 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 ¡Gracias!